La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Ella bebé, ¿qué fue? Lo busqué muy tragadito Ya estoy buscando un melado, si sabes que hay errores no repito Facile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte cuando no me valió, pero ella se puesta para lo mío Lo que debimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá no eres bienvenida Vi lo que tu novio me tiró, y eso no da mi bebé yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y mando la cuenta a los shows De barquín y el pasaporte, y estoy madura dicen los reportes Y ahora tú quieres volver, si te notas no sé, pero me di que no soy idiota Se te olvidó que esto ya no trae, que te quedo durante la bichota Ya ves que fue, me puse muy tiradadito Que estoy buscando en velas y sabes que yo ahora lo repito Dile a tu nuevo bebé, que con hombres no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triplana Madre buena, madura, madre Volver contigo me ve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo decía que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busque todavía Bebé, ¿qué fue? Me puse que muy tragadito Estoy buscando en velas y sabes que yo errores no repito Dile a tu nuevo bebé, que con hombres no compito Que no tienes buena madre, que al menos yo te tenía bonito Dile a tu nuevo bebé Only on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te cojé, más te cojé Barranquilla me da yo ¡Suscríbete al canal!